algún ministro, sí, es la Suprema Corte del Narco. A mí no me queda duda. Si tú liberas a Absuelves a un capo como Héctor El Güero Palma, si liberas a Rafael Caro Quintero, si le devuelves las cuentas bancarias a Linda Cristina Pereira Calves, la esposa de Genaro García Luna, si liberas las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, creo que si camina como gato, anda como maulla, es un gato. Para mí, esta Suprema Corte es muy peligrosa, y te digo, yo veo la absolución de Héctor El Güero Palma, al margen de que lo hayan recapturado ahí mismo, esta es la segunda ocasión, que la Corte está en ese camino peligroso sirviendo al narco que siempre sirvió, sirviendo al narco de Carlos Salinas de Gortari. Es un hombre que era protegido por Salinas. Están haciendo el servicio para Carlos Salinas de Gortari. Sí, lo mismo que hicieron con 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 Caro Quintero. No lo digo yo, mira, el presidente lo he dicho en algunas otras ocasiones, el presidente Miguel de la Madrid lo dijo cuando le preguntan, se arrepiente de algunas cosas, sí, Raúl Salinas de Gortari controla el narcotráfico, o está involucrado en el narcotráfico, y el presidente Salinas se robó toda la partida secreta, pero si lo controla el hermano del presidente, pues el hermano del presidente tiene la 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 este el control del narcotráfico, y si insisto, si es la corte del narco, es la suprema corte de justicia del narco, no es un ejemplo, el güero palma, te digo, porque hay que ver la simbología, todo lo que representa el güero palma, representa Salinas, y el la forma que controló Salinas el narcotráfico, representa ese sexenio que hizo de este país lo que somos ahora, que nos metió en una espiral de violencia, que no ha terminado, y que y que metió en esa espiral de violencia al partido acción nacional, entonces sí, sí, para mí es una 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 suprema corte de justicia del narco, que está sirviendo a intereses verdaderamente muy oscuros, no te digo, no se trata del güero palma, se trata de todos los casos que hemos dicho, y podemos analizar otros casos, entonces está entrando en un camino de confrontación, y lo y para mí, para mí, yo interpreto, nos está diciendo la suprema corte, yo controlo al narco, y cualquier día lo libera a la madrugada, ¿Eh? Así liberaron a Rafael Caro Quintero, en la madrugada, y y dijeron que ya nos iba a dedicar al narco, ¿Y a qué salió? A darle forma al cártel de Caborca, pues qué va a ser, qué va a ser el güero palma cuando salga, que te digo, estaba acusado de usurpación de funciones, de narcotráfico, asesinato, pero además todo era comprobable, y lo condenan, y ahora ellos dicen, no, estábamos equivocados, por lo que sea, estábamos equivocados, espérate, entonces nos está mandando la suprema corte un mensaje, tengo al presidente, el presidente ya se va, nos quedamos nosotros, este, el mensaje es, el narco lo seguimos controlando nosotros, y nosotros mantenemos el control, y se va a hacer lo que digamos, ese para mí, es el mensaje de la suprema corte con la absolución del güero palma, es el mensaje con la liberación de cuentas de Linda Cristina Pereira Galvez, con la liberación de cuentas de de Luis Cárdenas Palomino, la corte es la protectora del narco, así que no lo no lo digo ahora, lo he dicho en otras ocasiones, lo mejor que le puede pasar a este país, es desaparecer al poder judicial, y crear, armar de ser otro poder judicial, se puede, yo sé que de momento no se puede, sé que es muy complicado, si tomamos en cuenta que parte del congreso, en parte del congreso, muchas decisiones tienen que pasar también por el PAN, no es justo o no, por el PRI, y que son partidos que se involucraron en el narcotráfico, no en el narcotráfico, en el crimen organizado, cárteles inmobiliarios, lo que tú quieras, y todo lo perdonan, entonces los mensajes de la corte para mí son una provocación, una provocación que puede tener consecuencias lamentables. No, y sí se puede, yo creo que sí se puede.